Chavales, bienvenidos a un nuevo vlog, nos vamos a Valencia y no os voy a decir a qué, porque lo vais a ver en breves Estamos en Valencia, ya queda menos para que veáis la que vamos a liar aquí Primera pausita antes del gran día ¡Mondis! ¡Uy! Ha sido muy clean, ha sido muy clean Sigue aprendiendo chicos, a no hacer daño cuando hago el mondis ¿Ves tú sin chaqueta? Bro, Valencia tal Sí, Valencia tal y... ¡Otro chaqueta! ¡No salgas de casa sin chaqueta! Tengo que admitirte una cosa tío, dime, me puse muy cachondo cuando vi el vídeo del coche y la manguera ¡No jodas! De piloto a lavacoches Sí, mañana empiezo de camarera ¿Quieres uno? No deberías matar la última neurona que te queda, ¿sabes? ¡Eh! Te habíamos quedado que no te podías acercar a mí, que me olía de salmón o algo así Pero sí puedes mirar Un vaso de leche de bífalo Son mis vídeos favoritos actualmente, tío ¡Hostia! Te luciste, eh ¡Ey, yo! ¡No! ¿Qué pasa, bro? ¡Hostia! ¡Puta c***o! ¿Cómo ha ido el tripe? ¿Por qué has miedo ahí, tío? Estás ahí encapuchado ahí Ya voy a un surtero para ir a las melenas ¿Estás cerrado? Bien Copiaría patrones, eh, Drip House, a Gizzi Porque es espectacular, no digo nada Ideas, business, vida No, no, business Esto no se puede, esto no se puede Esto no se puede Oye, por cierto, cantas muy bien, ¿eh? ¿Eh? Ah, lo de Oscar Mayer Que, 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 mira, has dicho una p*** de guerra ¿Tú ves guampito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Se acabó de vivir! ¡Se acabó de vivir! ¡No te he visto! ¡Qué locura! Bueno, chicos, os voy a enseñar en primicia los cacharros Para que ya vayáis hilando cosas y conceptos de lo que vamos a vivir estos días Y aquí está uno de mis favoritos Chavales, ¿me imagináis a mí dentro de Milfo? Saltando a una altura de 900 millones de kilómetros subterráneos underground Me muero Pedí un tiburón y me llegó un... ¡Iñuñón! Bueno, chavales, hemos llegado a lo que es la plataforma de lanzamiento En la que, pues, disfrutaremos de unos buenos piñazos mañana Mirad qué guay, tío Es toda esta carretera para que la gente se lance con los cacharros que os he enseñado antes Por este precipicio ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Aaah! ¡Woooh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Milfo! ¡Milfo! ¡Milfotas! ¡Qué locura! Aquí está todo el equipo, chavales ¡Hay altura, eh! ¡Con altura, eh! ¡Con altura, eh! Bueno, chavales, ya estamos aquí Después del día de ayer, que fue como el calentamiento Acabamos de llegar Empieza el evento Vamos a ver auténticos cacharros voladores reventarse contra el agua Y, bueno, chavales, vamos a ver, pues, quién se pega a los tíos más grande Y a quién denominamos, con nuestro criterio de profesionales, campeón El campeón es el que vaya más lejos, tampoco hay mucho misterio ¡Corre, rápido, corre, 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 corre! ¡Corre, selfie! ¡Venga, Jorge, es lo que nos ha parecido! ¡Aquí, me ha encantado! ¡Espera, que nos van a llevar en barco! Nos está contando aquí nuestra compa Que estamos en un barco en el que solo hay 37 en el mundo, ¿ok? O sea, estamos en un barco aparentemente exclusivo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá van! Parecía una tortuga que era, tío Eso ha sido el viento, tío Ha sido el viento, tío Sí, bueno, el de mil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! ¡F***! fuerte en realidad, pero es una puta por el viento eso, es que hay muchísimo viento chavales no se si estará oyendo bien el audio y nada, pero hay un viento que flipáis el viento es un p***adón que locura bueno chavales ahora es el turno de Neil que ha creado un milfo con alas y bueno yo es en el que confío la verdad, pero ha habido uno que ha dejado el listón altísimo que para mí creo que va a ser el campeón porque se ha pegado una planeada espectacular y bueno vamos a ver que tal lo hace milfo turno para papi gaby, nuestra segunda joven promesa, vamos a ver que tal se le da con el perre holand es un pájaro, es un avión, no, es papi gaby tía, bueno, bueno, tía, que tal grande, que liadón tío, pero eso del agua es otra cámara no, que liada chavales, acaba de caer un cámara con dos cámaras tío al agua que p***a tío viene uno de mis favoritos, como estrellar a tu dragón chavales llega Capra, que es la última carroza, vale para el que no lo sepa Capra Diner fue uno de los mejores podcast, bueno, entrevistas porque realmente hacen entrevistas en las que he estado y les tengo mucho cariño así que vamos a ver su carroza porque la van a liar bastante un besito a Andoni, te quiero después de ver todos los artilugios, creaciones, carrozas con alas, destrozarse contra el mar nos vamos a ir a cenar, a ver la final y a celebrarlo y bueno, pues no sabemos dónde, la verdad porque los planes con Red Bull son así siempre tío, son sorpresa y bueno, pues no sabemos dónde, la verdad y bueno, pues no sabemos dónde, la verdad